Oh, genial records Yo, soy el nuevo Diamante de Tresport En el record, ¡ja! ¡Dame Máxima! Hey! El máximo al igual El que te viene a cantar Pa' que ande suerte por la disco y te ponga a bailar Y si pide mamá te voy a dar y te voy a azotar Hey! El máximo al igual El que te viene a cantar Pa' que ande suerte por la disco y te ponga a bailar Y si pide mamá te voy a dar y te voy a azotar Hey! Cosas tan negativas y me guste conmigo Que tú me quieras yo te voy a dar contigo Baila y compátele, te hago mi ritmo Y ya me sabes que eres la guile de la disco, dale Hasta abajo ya leí y no paré Dame un minuto para calentarte Que poco a poco voy a demostrarte Que soy el hombre, my, y el que tú tanto esperaste El que soñaste, el que añoraste El que deseaste, el que juntaste El que te enfrente, al que no alcance Y este fue el tema, me encanta que me canse El que soñaste, el que añoraste El que deseaste, el que juntaste El que te enfrente, al que no alcance Y este fue el tema, me encanta que me canse El Maxi Maguiar, el que te viene a cantar Pa' que ande suelta por la vida y te ponga a bailar Y si pides mamá, te voy a atar Y te voy a azotar El Maxi Maguiar, el que te viene a cantar Pa' que ande suelta por la vida y te ponga a bailar Y si pides mamá, te voy a atar Y te voy a azotar Y no hay que calillarse papi Esto es Countdown Por la mosquita y el no Por la mosquita And your records Fade, David El Maxi Maguiar, el para mío No, con mi flow Ah, pero que vacío Gata sandunguera Música ¡Suscríbete al canal!